Gracias. 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 ¿Qué es lo que hay en CRT, ¿qué es lo que hay en CRT, ¿qué es lo que hay en CRT? ¿Qué es lo que hay en CRT, ¿qué es lo que hay en CRT, ¿qué es lo que hay en CRT? ¿Qué es lo que hay en CRT? ¿Qué es lo que hay en CRT? con es Por ejemplo. No, 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 no. No, no. No, no, no no. No, no. y 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 si es comentario exceso de fred card e card interstitial ion and electrons second interstitial ions and electrons interstitial ions and electrons the Gracias. 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 is 1 es el y 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 There is no hole created in the crystal, in the crystal, or free electron and telephysic and crystal. Such type of crystal, such type of crystal, when zinc oxide is heated it turns yellow. Such type of crystal may conduct electricity. Such type of crystal may conduct electricity. Mental efficiency difference. Mental efficiency difference. Mental efficiency difference. Mental efficiency difference. I have told you, that EFT 0.960 Cu 1.97 S2, where are these things from? 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 We have a perfect crystal. Here we have 100 angles to scale. A small amount of diamonds. In fact, we have 100 angles. y 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 o es que tú plus en este y las dos no como la a t t a a que se rique a hundred pal a t y a t a 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 y 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 con bien 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 ¡Gracias! 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 es es Gracias. 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 y 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias. A metal iron is missing, metal iron is missing from its metal iron is missing from its metal iron is missing from its normal lattice point, from its normal lattice point, full-structurbed the electrical neutrality is maintained by… The electrical neutrality is maintained by… The electrical neutrality is maintained by… Extra positive charge of the incoming metal iron. Extra positive charge of the incoming metal iron. Incoming metal iron. Incoming metal iron. Iron oxide. Iron детality is packed and little times. Sollen it will be added to the2000 collide side. Iron oxide. y 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 el tronco y 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 From here, out here isõ, donde se sieht, But how we stay from here. Over the scene from this direction, always the opposite direction has the same turn, emergency push, como vemos puede ver si hace es «P-Tip ? » el positivo y 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 Type of transistors are used to detect or amplify radio or audio signal. The solar cell is an efficient photodiode used for conversion of light energy to electrical energy. Germanium and silicon are grown for the elements and therefore have a characteristic balance of four and four bonds as in diamond. A larger variety of solid state materials highly prepared by combination between 13 to 15 and 15 and 12 and 16 to simulate average balance of four and 15. Yeah, we are not in the same way. Group 13, group 15, group 15, and they are making 50-50% average. So average electrons will be 1,000 to 5,000 to 4. por este tipo de líquido, y si carasak 12 o 16 kharilikar kiyashakay, simulataryave balance of 4, as in germanium or silicon. Silicum compounds agur 13 and 15 are, esa apokoh yaan te de. Xilinium arsenide, semi-conductors, have very fast response and help evolucionize the design Semiconductor devices are example group 12 of 16 compounds. In these compounds, the bonds are not perfectly covalent and the ionic character depends on the electro-negativitys of two elements. It is interesting to learn that transition metal oxides show marked difference between electrical properties. PIO, CR-O2, and ReO3 behaves like metals, underline kariera, star laga de jay. Rhenium oxide, ReO3, underline kariera, is like metallic copper in its conductivity and appears. Underline kariera, certain other metals, oxides like VO, VO2, VO3, PIO3, show metallic or insulating profit, depending on the near temperature. This is how you use this, because these are all entities. You don't need to understand what you have to do. Almost, this chapter has been done. Some magnetic properties, and many of them. There is a lot of detail about physics. Here, I will study this. Now, you can start the sheet of solid state. ¡Suscríbete al canal!